La aplicación Stomagic es como traer a mi mejor amiga conmigo. Me recuerda desde que me levanto, desde que me despierto, que tengo que tomarme mis vitaminas, mi licuado, me recuerda la actividad física, me recuerda o me sugiere que si tengo un poco de hambre, pues me tome mi agüita, me dice que lea las preguntas diarias, el tip del día me dice que haga ejercicio, aparte como me va diciendo, puedo ver los deportes, lo que puedo hacer de ejercicio y si yo pongo que voy a bailar, me dice las calorías que voy a quemar durante una hora o si voy a hacer bicicleta, mide también los pasos que doy. Claro que tengo que tener el celular conmigo, no los va a medir si lo dejo en la mesa, pero eso es muy importante porque al final dice las calorías que yo quemé durante el día con el ejercicio, aparte dice las calorías que consumí durante el día, dice los vasos de agua que me tomé si cumplí y también ahora tengo que poner las horas de sueño, porque normalmente digo, yo me dormía cinco horas, seis horas y no, tengo que dormir mis ocho horas, entonces ahí también anoto y me recuerda que tengo que dormir bien, que es parte, o sea, aunque no parezca es parte también de la buena nutrición, el descansar. Ah, sí, claro, aquí no se, o sea, no es de ni engañarme yo ni engañar a la nutróloga, todo lo que pongo ahí mi nutrióloga sabe, si está viendo que me alimenté de menos, por decirlo, o no me tomé mis vitaminas, luego, luego, oye Gloria, ¿qué está pasando? Aquí me sale, ¿cómo crees? Ahí sale, o sea, todo inmediatamente como yo lo pongo, se le va a la nutróloga, como cuando vengo a mi peso, luego, luego aparece mi peso en la aplicación, y se ve la grafiquita de lo que he ido bajando, que también es, bueno, para mí es muy motivante ver cómo la gráfica va hacia abajo y no hacia arriba, eso es muy motivante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.